Tengo a un ser humano muy brillante, mercadólogo, que tiene la visión de entender por qué nos estresamos tanto en el trabajo. Y por eso invité a Fernando Ansures, mercadólogo. Y de repente te das cuenta y se pasaron 10 años idénticos. Y lo que nosotros decimos en Holistic es, ¿no será que podemos hacer una pausa? Ser feliz no siempre es que te vaya bien. Ser feliz es estar consciente que esto que me está pasando me va a ayudar como un aprendizaje para que mañana me vaya mejor. La política básica le apunta al pan y al circo. Y nuestra educación, nuestros niveles de educación no han avanzado. No han avanzado. Nuestra Secretaría de Educación tiene un nivel muy bajo. Lo que hacemos en Exma es curamos una temática. En este dijimos, vas a venir a trabajar. Ay, pues no quiero trabajar. Es el sábado y vengo a trabajar toda la semana. ¿Cómo me vas a poner a trabajar? Sí, en el trabajo más difícil del mundo. Trabajar en ti mismo.